Hola, hola, nada más para mostrarles la cena de hoy, esta es una costilla, está bien grandeta, carne asada, bueno, aquí ya no se ve en estas curas. Aquí están las tortillas que se están haciendo tostadas porque no me gusta voltearlas, y elotes y papas por ahí, está bien rica la comida, gracias, si te gusta la carne asada.